¿Qué pasa con los chicos de deporte? ¿Qué pasa con los chicos de deporte? La forma de pensar circuitos se sacó un poco de cada carrera, digamos, se sacó lo que es la arena que se hace en Empedrado, en Concepción, Yagüete y Corá tienen sus esteros, Misiones tienen sus subidas, pero gracias al paisaje, a la naturaleza de Tuzengó podemos encontrar los cuatro relieves juntos en un mismo circuito. ¡Qué bueno! Eso es magnífico, ¿no? Trabajar con todo eso juntos. De eso se quejaban por un lado y ponderaban por el otro los atletas, ¿no? Pero esa es la intención. Sí, esa es la intención y bueno, gracias a Dios los que estamos viendo que gracias a eso Tuzengó se va a posicionar como una de las lindas carreras que tenemos en el circuito correntino, así que seguramente esto traerá más fechas y esperemos que no se termine. ¿Llevar un dispositivo, un chip, qué es? ¿De qué se trata? Te cuento, gracias a Dios, acá en Tuzengó tenemos una empresa propia, Iberatain, que se llama, que se dedica a las cronometraciones de eventos deportivos, ya que las empresas que se dedican a esto solo se encuentran en grandes ciudades y alejadas de lo que es nuestro bendito Tuzengó, entonces logramos adquirir eso. Y la pulsera es más que nada un chip que al chip se lo identifica con el nombre, apellido, participador, edad, categoría que va a correr y con eso hace todo el circuito y a través de una antena que tenemos que colocar en la llegada va llegando, va cortando el tiempo y con un software que manejamos tratamos de hacer lo más rápido posible lo que es la parte de podios, ¿sí? Procesar rápido la información de los competidores, quién salió primero, tercero, por categoría, por sexo, así que... Todo bien organizado y bien cronometrado, digamos, que no hay errores, digamos. Así es, así es, muchos nos están diciendo que por ser la primera carrera hay muchísimos, muchísimos de grandes carreras puestas en este, lo que es el arco, marcación, reloj, chip, todo, así que la llevo, estamos contentos por eso. Bueno, gracias a ustedes.